Hola José, mucho ánimo y mucha fuerza para estas últimas etapas del camino. Sé que lo vas a disfrutar mucho, que el camino es una gozada y que espero que saques en esos momentos de reflexión que siempre da el camino puedas pensar en todo lo que ha sido tu carrera, en todo lo que has creado con mucho esfuerzo y con un camino muy recto y sobre todo en lo que todavía te queda por ofrecer no solo al baloncesto sino sobre todo a todos los que están a tu alrededor. Tu carrera de jugador fue un auténtico peregrinaje, es decir, desde Villanueva hasta Vitoria, Alicante, Fuenlabrada y posteriormente en la NBA, todo ese trabajo te permitió jugar en lugares como el Madison, como el Boston Garden que para los frikis de baloncesto son auténticos templos. Pero, ahora bien, ahora llega el Templo por Excelencia que es la Catedral de Santiago estoy seguro que va a ser una experiencia que te va a marcar disfrutar de Galicia no parece una cosa muy complicada, es bastante sencillo y espero que esa experiencia te quede marcada para siempre y que disfrutes mucho con ella. Y por último, evidentemente, José, no has andado tanto en tu vida espero que dejes alto el pabellón del baloncesto y que no haga falta que no leamos en la prensa que los servicios auxiliares o los coches de apoyo han tenido que hacer entrada. Mucha fuerza, mucho ánimo y sobre todo, disfruta muy mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!